Contame, ¿cómo viviste el partido esta derrota? Que arrancaron de más y fueron para menos. Tuvieron dos situaciones claras al principio del juego para ponerse ventaja, pero no las pudieron concretar. Sí, bueno, por ahí dos oportunidades que si las metemos hubiera marcado otro rumbo al partido, ¿no? Pero bueno, este tipo de partidos te sirven de fogueo, el roce que se necesita con ese tipo de selecciones, ¿no? Argentina, que es una gran selección. Y bueno, yo creo que sirve de experiencia, ¿no? Hay que seguir mejorando y hay que seguir entrenando para ser mejores día a día. ¿Les ha servido el interinato de Tuca Ferretti? Pues bueno, yo creo que hemos aprendido muchas cosas con él. Por ahí, sin bien, muy poco de repente por ahí te llaman, pero bueno, tienes poco tiempo para trabajar, ¿no? Pero yo creo que lo que él ha pedido son cosas básicas, lo que realmente ya venimos haciendo en los clubes. Yo creo que él confía plenamente en cada uno de nosotros, pero bueno, yo creo que cada uno debe tomar la responsabilidad que se merece dentro del terreno de juego y mejorar constantemente. Acá se lo pone al Tata Martino como el próximo técnico de la selección mexicana. ¿Lo conocés? ¿Qué referencia podés dar? ¿Sabés algo? ¿Los dirigentes les han comentado algo a ustedes, los jugadores? No, fíjate que no nos han comentado nada. Digo, hasta que no se haga oficial. Realmente han sido solo rumores de repente que saca la prensa, pero bueno, nosotros no nos han informado nada. Y bueno, la verdad que he visto cómo dirige, es un gran técnico y si será él, pues bueno, bienvenido, ¿no? Y hay que tratar de mostrar el fútbol cada uno para que él vea el nivel que tiene cada jugador y podamos ser tomados en cuenta. ¿En lo personal te gustaría que le sea? Pues bueno, la verdad que sí me gustaría, es un gran técnico, pero bueno, hay que ver qué dicen los directivos. Sí, bueno, obviamente nos duele esta derrota, pero bueno, yo creo que hay que sacar las cosas por ahí favorables que se hicieron en el terreno del juego y bueno, ser más contundentes. Yo creo que al principio tuvimos oportunidades que si las concretamos tuviera marcado rumbo al partido, pero bueno, hay que cambiar el chip y ahora viene enfrentar el siguiente partido y tratar de ganar, ¿no? Nos vemos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.